Música Teo Hernández nos salva el invicto en un partido increíble Tifos y Rossoneri sean todos bienvenidos a esta tu casa, mi casa, la casa rossonera Hoy vamos a analizar el partido que finalizó hace pocos instantes entre el Milan y el Parma en un trepidante empate a dos entre rossoneros y ducales El partido estaba 0-2 a favor del equipo de Liberani pero el Milan con garra, con actitud y con fuerza lo pudo empatar con un doblete de nuestro lateral izquierdo Teo Hernández En un partido donde el Milan lo jugó con mucha intensidad, donde tuvo que jugar, además de jugar contra su rival el Parma Tuvo que jugar ante la mala fortuna o la desgracia de haber disparado tres veces o cuatro veces mejor dicho Ante los travesaños de la portería defendida por Sepe Vamos a analizar lo que fue el postichipo de la jornada número 11 en el fútbol italiano Stefano Pioli para enfrentar al Parma el día de hoy puso el siguiente once inicial con Donnarumma entre los tres palos Calabria, Romagnoli y Gabbia en la defensa junto con Teo Hernández Y en el medio campo la pareja africana entre Benacer y Franquesí Y el trío de media puntas con Castillejo, Chalanoulo como enganche, Brahim Díaz como win por izquierda Y Ante, Rebic como punta central Antes de iniciar el partido se le dedicó un minuto de silencio a la memoria de la leyenda italiana Paolo Rossi Para iniciar el partido apenas en el minuto tres ya empezaban las malas noticias para el equipo rossonero Porque Gabbia tuvo que dejar el campo para darle puesto a Calulu Para el defensor italiano se presume una lesión muscular Esperemos que no sea nada grave para el joven central rossonero Aunque Calulu en verdad lo hizo muy bien Como defensa central está sorprendiendo a propios extraños Ya que el otro día también en Europa League jugó como central y lo hizo a la altura Y el mismo defensor número 20 del Milan le había dicho a su entrenador Que él en el pasado también había jugado como central y que lo podía colocar allí sin problemas Así que Calulu fue a formar parte de la pareja de centrales junto a Romagnoli Pero en el minuto 13, 10 minutos después llegaba el segundo balde de agua fría para Stefano Pioli Y a sus muchachos porque el Parma se ponía en ventaja con Hernani Una gran jugada de Gervinho por izquierda Encontró a Hernani prácticamente solo en el área rival, en el área rossonera Y este no le quedó de otra sino que batir a Donnarumma para poner en ventaja 1-0 a los ducales El Parma en la primera aproximación que tuvo se puso en ventaja Y el Milan tenía que empezar a remar un poco contra corriente Ya que se encontraba prácticamente iniciando el partido en desventaja de un gol Pero en el minuto 28 el Milan encontraba el empate con Castillejo Pero por milímetros el VAR lo anuló por fuera de juego Así que el gol no valía Y el Milan continuaba atacando Aunque con un poco de desorden Ya que Revic no era tan incisivo en el área Siempre buscaba la manera de abrirse hacia su lado favorito, hacia el lado izquierdo Pero cada vez que lo hacía buscaba el centro y en el área no había nadie Porque obviamente la punta central era él Y nadie se metía en el área para poder profundizar O para poder buscar el espacio correcto para llevar peligro al área de CEP De esta manera el Milan atacaba Pero como dijimos con un poco de desorden Pero buscaba la manera de con los tiros de media distancia Llevar peligro primero con Castillejo Y luego en el minuto 40 una jugada insistida del Milan Primero con Braindias y luego con Cholanoglu Los dos en ambas ocasiones dispararon su balón en el travesaño Primero el español y luego el turco Para de una manera increíble en la misma jugada No poder llevar al Milan al empate Tan buscado y tan añorado que el Milan lo buscaba con mucha insistencia Pero que en el primer tiempo no llegó Empezando el segundo tiempo Stefano Pioli tuvo que meter mano en el banquillo Sacó a Castillejo y a Braindias Colocó a Leao y al noruego auge Pero a mi modo de ver Por lo menos a uno de los dos Entre Castillejo y Braindias tenía que dejar Porque no estaban jugando mal ni uno ni el otro Pero haber cambiado los dos Le quitó a mi modo de ver un poco De profundidad sobre todo en el lado derecho Porque Leao todavía parece que no está al 100% Desde su recuperación Y el noruego auge por izquierda Nunca, nunca pudo Superar a su adversario Siempre buscaba el Uno contra uno Pero esta vez lamentablemente No pudo nunca ser peligroso Nunca pudo superar a su adversario Cosa que sí pudo hacer El pasado jueves en Europa League Y hace una semana también Ante el Celtic en la misma competición De esta forma el Milan Igual buscaba el empate De manera un poco desesperada Con centros y centros al área de Sepe Pero la defensa ducal Siempre estuvo muy atenta Y en el minuto 56 Consiguió con un contragolpe Ponerse en ventaja Dos goles a cero Con una escapada por derecha Centro y Curtic Cabeceaba para el 2 a 0 Lo que era el segundo tiro A puerta del Parma 100% de efectividad Dos disparos Dos goles En donde Donnarumma Pudo tocar Pegó en el palo Pero esta pelota Tuvo que terminar en gol Para el 2 a 0 Pero tres minutos después Tras un córner Teo Hernández de cabeza Anotaba el 2 a 1 Que menos mal Vino rápido Vino tres minutos después Apenas del 2 a 0 Porque si pasaba el tiempo En verdad La derrota A mi modo de ver Iba a ser Prácticamente inevitable Porque el Milan Después en el segundo tiempo Después de la hora de partido Se cansó bastante Recordemos que venían Del viaje De República Checa Y luego del Luego del minuto 65-70 En verdad Se notaban Las piernas De los rossoneros Bastante pesadas Lamentablemente También por lesión Perdimos a Benacer Por una lesión muscular Entró Tonali En su lugar Y esperemos Que no sea nada grave Tampoco para el algerino El Parma Trató de Con sus cambios Buscarle también Frescura Y entró Sobre todo El ingreso De Inglese Le dio Más Tenencia De pelota Hasta ese momento El Milan Tenía el 67 Mientras que el Parma Tenía el 33% De posesión De balón Con Inglese Trataba de tener Más el balón Liberani Por lo menos En territorio rival O en la media cancha Rossonera Para que el equipo Saliera y no se viera Tan encerrado Como en el primer tiempo Pero Ya cuando parecía Que el Milan Veía perder Su invicto Después de 22 partidos Una jugada Por derecha De Calabria Centro Rebic Que remataba Cepe El portero Del Parma Despejaba Con los pies Pero el balón Iba a llegarle A las piernas De Teo Hernández Que de zurda Con un cohete Prácticamente Batía Al portero Parmense Para conseguir El 2 a 2 Donde Era el resultado A mi modo de ver Más justo O si no El Milan Tenía que haber ganado Por las ocasiones Que tuvo Porque recordemos También Que en el minuto 51 El turco Chalanoglu Disparaba el balón En el travesaño Era el tercer Disparo Que se estrellaba En alguno De los leños De la portería Del Parma Porque también En el primer tiempo Luego De la doble jugada Donde él Y Brahim Díaz Le estrellaron En el travesaño En el minuto 45 Terminando el primer tiempo Chalanoglu Estrellaba Un tiro libre En el palo izquierdo De Zepe Así que Chalanoglu Hoy se convirtió En hombre récord En haber Disparado Tres balones En los palos De la portería Rival En el total Después de estos Cuatro travesaños El Milan A mi modo de ver Merecía la victoria Pero bueno Recordemos que la pelota Es redonda Y cuando no quiere entrar No hay modo De convencerla De obligarla Y en verdad El Milan Hoy vio muy cerca Perder su invicto Ante el Parma Recordemos que En la época De los 58 partidos Que tuvo invicto El Milan Que es el equipo Que más Que más tiempo Ha tenido Este Este récord 58 victorias Nadie Lo ha podido superar En la temporada 92-93 El Parma En aquel entonces De Nebio Escala Le quitaba el invicto Con un gol Del colombiano Faustino Asprilla Y de esta manera El Milan Recupera un partido Que estaba casi perdido Después de un 0-2 En contra Y en verdad Hay que aplaudir A los jugadores De Stefano Pioli Porque luchan Cada balón Cada partido Lo quieren Defender Y lo quieren Recuperar Hasta el final Si un partido Está perdido Lo buscan Con voluntad Con fuerza Y con coraje De recuperarlo De ganarlo A toda costa Y el día De hoy Lo demostraron Porque era un partido Que seguramente En años anteriores El Milan Lo hubiese perdido Tal y como ocurrió Con el Verona Que también venía De un 0-2 El Milan Lo empató Y merecía ganarlo Hoy pasó exactamente igual El rival Se defendió muy bien Y en verdad Yo en verdad Aplaudo A los jugadores Del Milan El día de hoy Porque obviamente Todos queremos Que el Milan Hoy hubiese Logrado los 3 puntos Pero no Ningún partido es fácil Hay que jugarlo Hasta el final Y hoy En el minuto 90 El Milan Lo tenía perdido Tenía perdido El invicto Pudo defender Ese invicto Que ya va por 23 Partidos En el campeonato italiano Y que de esta manera El Milan Consigue un empate Salva el invicto Salva un punto Que en realidad No merecía perder Más bien El Milan Merecía la victoria A mi modo de ver Pero bueno También hay que darle mérito Al Parma Que se defendió muy bien Y fue 100% eficaz Las veces que atacó Consiguió batir A Donnarumma De esta forma El Milan Consigue mantener Su liderato En la liga italiana En la serie A Con 27 puntos Pero Ya la diferencia No es de 5 puntos Sino de 3 Con los primos Del Inter Que tienen 24 La Juventus Y el Napoli Tienen 23 Y el Sassuolo Tiene 22 puntos Recordemos también Que en la jornada De hoy El Inter Derrotó al Cali De 3 goles a 1 La Juventus Por el mismo resultado Derrotó al Genoa Ambos de visitante Y el Napoli Derrotó 2 goles a 1 En el estadio San Pablo Que ahora Lleva el nombre De Diego Armando Maradona 2 goles a 1 Ante la Sampdoria De esta manera Tifos Rosoneri Espero que les haya gustado Este video Del postpartido Entre el Milan Y el Parma La próxima cita Será el día Miércoles Donde el Milan Viajará A la hermosa Ciudad de Genoa Para enfrentar Al equipo Genoano Esperando Seguir con esta Racha De invictos El Milan Está buscando Mantenerse líder Aunque ya Hay que cuidarse Mucho las espaldas Porque los rivales Se empiezan a acercar Aunque el Milan Recordemos que Nuestro objetivo Es conseguir Un puesto En la próxima Champions League No nos llenemos De Es muy fácil Ilusionarse Pero Hay que ser objetivo Hay equipos Que son más fuertes Que nosotros Pero mientras Estemos de primero Vamos a disfrutar De ver a los demás Desde lo más alto De la colina Tifos Rosoneri Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Arroba La Casa Rosonera Arroba La Casa del Fútbol 90 Donde encontrarán Toda la actualidad De esta undécima jornada Del fútbol italiano También encontrarán Información De las primeras páginas De los periódicos Europeos Tanto de Europa De Portugal España Y de Italia También Y los resultados De las ligas Más importantes De Europa Tifos Rosoneri Recuerden darle like A este video Y suscribirse A esta La familia Rosonera Aquí En nuestra casa Rosonera Forza Milan Siempre Tifos Rosoneri Hasta una nueva cita Y hasta un próximo episodio Forza Milan Y... ¡Chao! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Gracias.